Yo no he visto cantar, que canso en fin de la río, en la noche para ser feliz o vivir. Mujer el mundo se va a acabar, así que me vende a un temporán. Mujer el mundo se va a acabar, así que me vende a un temporán. Así que me vende a un temporán, así que me vende a un temporán. ¡Ay, gozadas mujeres que dicen que el mundo se va a acabar! Aprovechen, no dejen para mañana lo que pueda para hoy. Mujer el mundo se va a acabar, así que me vende a un temporán, así que me vende a un temporán. Mujer el mundo se va a acabar, así que me vende a un temporán. Mujer el mundo se va a acabar, así que me vende a un temporán.